Para este encuentro cultural, porque vuelve el Festival de Tarbellino a Sátira Norte. De verdad, el aplauso, la grande, grande a cada una de las veredas participantes en este encuentro. De igual manera, el aplauso fuerte a la gente que ha querido revivir de nuevo este gran Tarbellino, la historia de este lindo municipio del departamento de Boyacá. Como es, a la administración municipal, a la colonia sátira norteña, residente de la ciudad de Santa Fe de Bogotá y de la ciudad de Santiago de Tuna. Y de igual manera, en la ciudad de Utama. Agradecimientos de verdad a todos y cada una de las personas que de una u otra forma han estado de radiculadas en la parte de la organización, en la parte, pues, de verdad, a toda la colonia de Sátira Norte para realizarse, de verdad, para llevar a cabo este gran encuentro cultural. Bueno, falta un poco de aplauso y vamos a soplar entre ustedes. Gracias. 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 Gracias.